Cuando la suerte que crea, fallando y fallando, te largue para Cuando el norte viene en la vida, sin rumbo y desesperar Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es arduo y el mudo, recién sentías Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que el mundo nada le importa, como si gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque le muerta el dolor No esperen nunca la ayuda, ni el malo, ni el favor Cuando estén cerca de espinas, de todos los timbres, de vos y apretas Buscando un pecho para ver el dolor, para morir y abrazar Y sea cuando te larguen parado, después de escuchar, lo mismo que a mí Cuando vayas que a tu lado, se prueba la pieza que vas a dejar Que recordarán, que un día cansado, se puso a nadar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te guarda un dolor No esperes nunca la ayuda, ni el malo, ni el amor ¡Pisa ya!